Música ¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a preparar estos deliciosos frijolitos de la olla para acompañar nuestros guisados, carnes y todo lo que se te pueda ocurrir ya que aquí sacamos gran variedad de guisos para hacer tanto desayunos, comidas o acompañarlos en la sede Espero esta idea te sirva y la compartas con tus amistades La disfrutes con tu familia y empezamos Música Vamos con la preparación de nuestros frijolitos Y lo primero que vamos a hacer es curar nuestra ollita Vamos a agarrar un diente de ajo Y empezamos a frotarlo Por toda esta parte Que va a ir en el tubo Así que van a ir sellando sus foros Música 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 Y una vez que la quemamos así Y ya podemos llevarla a la estufa Vamos a colocar esta ollita Que es para un kilo De frijol Voy a poner aproximadamente 2 litros de agua Y lo voy a llevar a la estufa para que hierve Mientras hierve nuestra aguita para nuestros frijoles Vamos a limpiar Música Los frijolitos Es mejor aprovechar tu gas Aunque sean poquitos de familia Es mejor aprovechar tu gas Música Con una cantidad grande de frijolitos Vas a ir quitando todos estos Y los vamos a ir poniendo en un colador Es importante aprovechar nuestro gas Y más ahorita Aprovechar nuestros recursos Y no malgastar Estos frijolitos una vez cocidos y hervidos Los puedes aprovechar para hacer tus frijoladas O hacer los refritos O también Si es mucho para tu familia Que nada más que es recién casado O con algún bebé pequeño Si es pequeñita tu familia Puedes irlos congelando En bolsitas Y ya irlos sacando del congelador Conforme los vas ocupando Los puedes sacar durante la noche Y en el día ya están listos Para comerse Vamos a ir Con nuestros Deditos Separándolos así Poquito a poco Y vamos a buscar Que no tengan piedritas O que no tengan Frijolitos De estos que ya vienen Muy secos o podrios Eso los vamos separando Y vamos buscando bien las piedritas Y vamos buscando bien las piedritas Y estos frijolitos ya normalmente Se los venden bien limpiecitos Pero aún así hay que Irlos Viendo bien Porque de repente Si traen piedritas Una vez ya tenemos bien limpios Nuestros frijolitos Que ya hemos quitado Todas las piedritas Y la basurita Que pudieran tener Nos van a quedar así Y ya esto únicamente Lo vamos a llevar Al chorro de agua Para enjuagarlos Perfectamente bien Si quieres Puedes ponerlos Con un poquito de agua Y dos gotitas De desinfectante Para que los puedas desinfectar Una vez Si ya está hirviendo Perfectamente bien El agüita Ya están aquí Desinfectados Y bien lavaditos Nuestros frijolitos Vamos a ponerlos En nuestra ollita de barro Vamos a colocar También Lo que es Una cucharadita De sal de grano Recuerda que es mejor Que les falte sal Y no que les sobre Ya que Al irse cocinando Los vamos probando Ya si le hace falta Le colocamos un poco Más de sal Tapamos Y dejamos que Se cozan Y que queden blanditos Nuestros frijolitos Aproximadamente En unos 50 minutos Los empezaremos A checar Para ver Que estén Bien cocidos Una vez Ya han pasado Unos 50 minutitos Sacamos Nuestros frijolitos Y ya nos quedan De esta manera Listos para servirse Y esto Los puedes acompañar Con una carnita asada O un poquito De salsa Macha Y quedan ya listos Nuestros frijolitos Una vez fríos También los puedes Guardar en topper Para que los vayas Consumiendo Durante la semana O si no También los puedes Meter en bolsitas Y ponerlos En el congelador Y te duran Aproximadamente Un par de meses Espero esta idea Te sirva Y puedas Poner tus frijolitos Para compartirlos Con tu familia Y aquí también Sacamos nuestros Frijoles refritos Frijoles charros Frijoles puercos Y una gran variedad Para acompañar Tus alimentos No olvides compartir Con tus amistades Darle dedito arriba Hasta la próxima Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete!